Bueno, este fin de semana hemos participado en Cincellejo, en el Encuentro Nacional de Bandas. Primero, una presentación excepcional que hicieron los jubilares vallenatos en la plaza de Majagualdo, sede nocturno del evento. Se hizo una excepción porque es un evento en el que el acordeón no tiene participación, sin embargo, los jubilares hicieron una participación que fue muy acogida por el público y al siguiente día estuvimos en un conversatorio con ellos, presidido por el alcalde de Cincellejo, Jairo Fernández Queset. De otra parte, la banda municipal se ha alzado con una victoria impresionante allá en Cincellejo, en este Encuentro Nacional de Bandas, al ganar en la modalidad más difícil, que es la del Porro Cantao. Un homenaje al maestro Jairo Mesa, para quien fue realizado este evento. Es una gran satisfacción el liderazgo y la gestión del gobierno de nuestro alcalde Freddy Socarra, por la transformación de Bayer Parc, sigue dando frutos, especialmente a nivel de la niñez y la juventud, que son los integrantes de este proceso formativo, lo cual nos llena de mucho orgullo. ¿Alguna otra oportunidad ha participado esta banda en eventos por fuera, principalmente en IFE de Cincellejo? Sí, vamos invicto de 3-3, en 2012 se ganó, el año pasado ganamos, y el año pasado también estuvimos en el Encuentro Nacional, en el Festival Nacional de Bandas en Paipa, se ocupó el segundo lugar, ya se está haciendo la preparación para ir en octubre, y no tanto es ganar, sino también la experiencia y el intercambio de saberes que obtienen los muchachos y muchachas, pero si se gana, muchísimo mejor.